ramado muy buenas noches por favor me pueden decir si me escucha tengo las seis de la tarde o seis de la noche con tres minutos aquí en california hoy día es diciembre 18 diciembre 18 de 2021 y bueno hoy día vamos a tener un estudio muy interesante algo que nos va a ayudar mucho a entender y conocer más las escrituras y bueno antes de iniciar vamos a hacer una oración me acompañan en hacer una oración oremos padre celestial gracias en este momento que esta hora sea de bendición para entender tu palabra que la gracia tuya nos acompañe a conocer más de ti y lo que nos enseñas a través de la escritura en el nombre de jesús amén muy bien entonces hermanos el tema de hoy se llama bendita tú entre las mujeres es en relación a lo que la biblia nos habla referente al nacimiento de jesús y el texto hoy está en lucas capítulo 1 lucas capítulo 1 el evangelio de lucas vamos a leer versículos 39 hasta el 56 voy a usar la versión nueva biblia de las américas si usted tiene la versión reina valera otra versión me puede seguir yo estoy usando aquí la versión en español y otras versiones más usando la página bato g2 gay away en inglés que tiene muchas versiones en español y también tengo tres biblias en inglés y tengo comentarios también o sea que va a ser una noche muy interesante donde usted va a aprender tenga su gran amigo a su lado el marcador porque hoy día vamos a estudiar un texto muy interesante que está en las escrituras Dice versículo 39, capítulo 1. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia, para los que le temen ha hecho proezas. Con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes. A los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como tres meses y después regresó a su casa. Bueno, este es un texto muy interesante, está en el capítulo 1 de Lucas. Sabemos que Lucas es la persona que escribió, dice en el versículo 1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden, escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. O sea, Lucas está hablando, está poniendo en escrito, parece cuando dice, entre nosotros son muy ciertas, o sea, han estado hablando acerca de lo que pasó cuando Jesús nació. Entonces Lucas quiere ponerlo en orden. Como nos las dieron a conocer los que, desde el principio, fueron testigos seculares. Está refiriéndose a los apóstoles. Lucas tuvo contacto con los apóstoles. Lucas fue contemporáneo de Jesús, pero no anduvo con Jesús. Él tuvo que haber preguntado a los apóstoles. Y le dice, excelentísimo Teófilo, era un oficial romano. Parece que Teófilo tenía interés en conocer la historia de Jesús. Y como había muchas historias en ese entonces que hablaban de Jesús, muchas de ellas no ciertas, basadas en mitos y leyendas, Lucas decide poner en orden las cosas, lo más que él pueda. Lo más que él pueda, él decide poner en orden y empieza con su evangelio. Dice, para que sepas la verdad. O sea, ¿cuál es el propósito de que Lucas pone en esto? La razón que Lucas pone o escribe su evangelio es para poner, para que él sepa la verdad acerca de las cosas que te han sido enseñadas. O sea, antes que Lucas escriba, ya estaban muchos evangelios. Recuerde, Lucas escribe esta carta 30 años después que Jesús murió. Oiga, 30 años después es mucho. Es mucho tiempo. Hay muchas cosas que han ido, tal vez los que vivieron con él estaban vivos, recuerdan. Hay muchas cosas que se han distorsionado en 30 años. Mucho se ha olvidado y mucho se ha inventado acerca de la vida de Jesús. O sea, no era fácil. 30 años. Si en un año se olvida lo que uno dice. Oye, por ejemplo, un presidente. ¿Qué ha hecho este presidente hace 5 años? La mayoría tal vez, oh, sí, el presidente hizo esto o no hizo esto, pero no sé qué más. Entonces, bueno, ahora ayuda porque hay la internet. Uno puede hacer Google y aparece. Pero en ese tiempo no había internet. En ese tiempo la gente dependía de dos cosas. Uno, de la memoria. De la memoria, porque no había dónde grabar. Y dos, de los escritos. Y muchos de los escritos no eran correctos. Entonces, al final uno se preguntaba, ¿cuál será la verdad? Porque han pasado 30 años. ¿Cómo sabemos que esta persona nos está diciendo número uno todo? Segundo, ¿cómo sabemos que él no agregó algo de lo que no pasó y lo está agregando? Tercero, ¿cómo sabemos que él no nos está diciendo, o sea, que él quitó parte de la verdad? Nos dice una parte. ¿Cómo sabemos que lo que él dice que Jesús dijo, lo dijo y si no fue algo que él inventó? ¿Cómo sabemos que lo que él dice que Jesús dijo fue todo lo que dijo Jesús o parte de lo que dijo Jesús? O sea, hay muchas preguntas. Son 30 años que ha pasado. Es como, por ejemplo, estamos que 2021 más 30 son 2051. Y en el 2051 alguien diga, ¿y qué dijo el hermano César el diciembre 18 de 2021? Y alguien diga, bueno, yo creo que estaba contando cuando se fue de paseo. No, yo no dije eso. Pero ya pasaron 30 años, ¿quién puede corroborar? Bueno, tal vez mirando mis videos, ¿eh? Pero que si, si después de 30 años alguien dice algo, lo van cambiando. O sea, 30 años ha pasado y Lucas está escribiendo esto. O sea, ya habían otros evangelios que habían escrito antes de Lucas. Muchos de ellos no vinieron al canon de la escritura. ¿Cómo sabemos que lo que dijeron fue verdad o no fue verdad? O hasta qué punto es verdad. No se sabe. Pero vieron cantidad. Por eso dice ahí, las cosas que fueron puestas en, que te han sido enseñadas. O sea, a Lucas en Roma. Y Nerón no era muy amigable de los cristianos. El capítulo, una de las partes que nos atañe a nosotros del nacimiento de Jesús, en el versículo 26, por ejemplo, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea. Perdón, a la ciudad de Galilea, a una ciudad de Galilea, perdón, llamada Nazarenas. Galilea está al norte. A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Ahora, en ese tiempo, María, que es la virgen de los descendientes de David, el nombre de ella era María, ahí dice. Muchos dicen, ¿qué edad tenía María cuando se le presentó el ángel? María se comprometió con José para matrimonio entre los historiadores, dicen, entre los 14 a 16 años. Ella tenía 14 a 16 años, no más de 16 años. Para los 15, ella ya estaba prácticamente casada. Entonces, cuando se le presenta el ángel, el ángel se le presenta cuando ella tenía entre 15 y 16 años, más o menos. Jovencita. 15 y 16 años, el ángel se le presenta a María. Ella se turbó y le dice, cuando el ángel se le presenta, le da palabra y le dice, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. O sea, esta frase se dice mucho en la liturgia católica. Yo me acuerdo que lo decía bastante, Cantirá. Y es bíblica, ahí está. Fue hecho, dicho por... Por los ángeles. ¿No? Eso se lee, ¿no? Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Ahí está. Bendita eres entre todas las mujeres. Le dice el ángel, enviado, obviamente, por Dios. Vamos a ver, aquí quiero ver algo muy interesante. La Virgen, comprometida con un hombre, se llama José. Se dice que José era viudo. Ya José había tenido familia. José era viudo, mucho mayor. Mucho mayor. Si María tenía 15 años, José tal vez tendría unos 40 años. 40, 45. Imagínese, 30 años de diferencia. 30 años de diferencia. Le dice muy favorecida. Es una palabra compuesta, ¿no? En donde... Que significa que el Señor le otorga favores. Viene de la palabra... Dos palabras de la raíz. Keris. Keratit. Kekaritomene. Kekaritomene es una palabra en griego compuesta por dos sustantivos. Deviene de la palabra carisma, gracia, ¿no? Y kerito, que también se usa dos veces ambos, que significa que Dios está extendiendo su gracia o su favor o sus dones sobre María. Es increíble. Esta es una evidencia clara que Dios, cuando escoge a María, le está dando una carisma. Eso se llama la palabra en griego. Carisma. Y carisma tiene varios significados de acuerdo al contexto donde está usado. En este caso, es un favor divino. Es un favor divino. Es una gracia divina para María. Es increíble. Una muchacha de 15 años, Dios le da esa gracia divina a María. Entonces, dice aquí, ella se turbó por estas palabras. Y le dice, no temas María, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Ahí está. Por gracia. O sea, desde ahí vemos el Evangelio. Que es, el Evangelio es griego, ¿no? Buenas nuevas. Evangelión en griego. Evangelión. O sea, el Evangelio se le predicó a María a través de los ángeles. Ella halló gracia delante de Dios. Con mucha humildad. Y esa gracia significa que Dios le da el favor, le escoge a ella, entre todas las mujeres, bendita, entre todas las mujeres. Eso nos enseñaban a nosotros del catecismo y la iglesia católica. Mira, yo fui criado en una iglesia católica toda mi escuela. La más católica de Lima, Perú. Sí, la más católica. La más católica. Y nos enseñaban esta parte de la escritura. Respetar a María. Sí, así es. Bueno, está en la escritura. O sea, no lo inventó el Papa Juan XXIII, ni el Vaticano, ni nadie. Está en la escritura. Y si lo dice la escritura, hay que creerlo. Y dice ahí, ¿no? Concebirás, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, Jesús en griego. Él será grande, será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí se cumple el pacto promesa que Dios le dijo a David que vendrá alguien a ocupar su trono sempiterno, pacto davídico. Por eso tienen siempre que tener esto y también tener una libreta y también, a ver, ¿qué más? es, bueno, tener un lapicero, en algún lugar lo llaman pluma, o bolígrafo, también, otra palabra, bolígrafo, pluma o lapicero. Es lo mismo. Entonces, con eso ustedes pueden estudiar, porque recuerde, tiene que saber usted esto, ¿no? Para los que se salieron de la Iglesia Católica porque dicen que ahí no se estudia la Biblia, bueno, ahora estudiemos la Biblia. Por si acaso, un paréntesis de aquí, cuando yo era católico romano, yo también estudiaba la Biblia. Sí, así que no es cierto que no se estudia la Biblia. En fin, sigamos. Será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará su trono a David. Reinará, versículo 33, sobre la casa de Jacob. O sea, Jacob es Israel. Israel. Apunten. Casa de Jacob, dos iguales, Israel. Porque alguien le va a preguntar a usted, le dice, a ver, usted, usted que se metió de evangélica, usted que dice que aquí no se estudia, que aquí se estudia, que prefetarían la reformada, un montón de cosas. A ver, dígame, ¿qué significa casa de Israel? Bueno, sería una gran vergüenza que usted deje el catolicismo, se mete de evangélica y no sabe absolutamente nada. No, de verdad. Por eso pregunto, ¿por qué dejan el catolicismo si no van a estudiar? Pero como usted esté estudiando la Biblia, yo asumo que sí estudia, porque es muy estudiosa o estudioso, entonces usted dice, la casa de Jacob es Israel. Así. en menos de un segundo usted le dio la respuesta. ¿No? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces Jesús está, cuando nace, él nace como rey, él mismo le dice a Pilato, le dice, ¿y luego tú eres rey de los judíos? Y Jesús le dice, para esto, mire, mire la respuesta de Jesús, para esto, he nacido. Fulminante. No, no, es tremendo esto. Jesús le responde, y está aquí, grabado, en la Escritura. Para esto, he nacido. Se imagina que alguien le diga, oiga, señora, o señor, usted es fulano de tal, y usted diga, bueno, yo no sé si soy, yo no sé ni para qué he nacido. No, no, no puede dar esa respuesta. A Jesús le dijeron, Pilato, porque el pueblo de Israel le decía, el que se dice rey de los judíos. Y Pilato dice, entró duda. Dijo, a ver, ven, ven, es verdad que dicen que, es verdad que tú eres el rey, para esto, he nacido. Wow. Increíble esa respuesta, hermano. Increíble. ¿Usted no se sorprende realmente? Yo sí. Esa frase, para esto he nacido. Yo estoy reflexionando, yo puedo reflexionar por horas en esa frase, para esto he nacido. ¿Qué más dice? Entonces María dijo al ángel, le pregunta todo eso, dice el Espíritu Santo, ella dice, pero ¿cómo será puesto que yo soy virgen? O sea, yo no conozco varón. Yo soy virgen. Por eso aquí viene la doctrina de la virginidad de María. La Virgen María, ¿sabes qué se llama? Se llama la Virgen María, así se conoció durante toda la teología de la historia de la iglesia cristiana. Dice, el Espíritu Santo viene sobre ti y el poder del Altísimo, de Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer, ese niño que va a nacer, será hijo de Dios. Con ese Dios. Hijo de Dios. ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? ¿Sabe qué? Le voy a decir, le voy a dar un consejo a usted. Reflexione. No pierda su tiempo en otra cosa. No memes. Los memes no ayudan absolutamente para nada. Es la verdad. Le embrutecen a usted los memes. Se lo estoy diciendo aquí directo. Los memes embrutecen. Lo que usted tiene que hacer, ya que dejó el catolismo para meterse evangélico, perifiteriano, lo que sea. Porque según usted haya no leen la Biblia o no estudian, medite, reflexione con la Biblia. Aquí está la Escritura. Le estoy dando la oportunidad. Reflexione. La religión no es un juego. No, no, no. No es un juego. Tome en serio su fe. Si no, mejor no tenga religión. Pero si usted toma en serio su fe porque dice, oh, yo quiero estudiar la Biblia. Por eso yo no soy de la otra religión. ¿No? Así hacen. Así dicen. Yo me salgo porque ahí no se estudia, pero aquí sí. Pero una vez que se ponen ya no estudian tampoco. Y por eso mi pregunta que siempre lo hago todos los días. ¿Por qué se sale del catolicismo si no va a estudiar la Biblia donde está? Respóndame. Yo estoy en su casa y eso se lo digo a mucha gente evangélica que yo me encuentro en la calle. ¿Por qué te saliste del catolicismo si tú no estudias la Biblia en la secta donde estás? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Dame una razón válida. ¿Por qué te sales del catolicismo si no vas a estudiar la Biblia? No, es que yo no sé. Entonces, ¿para qué te saliste si no sabes? Porque cambiarse de religión no salva a nadie por si acaso. ¿Ok? Si alguien le dice eso le está engañando. Cambiarse no salva. Por más de 1900 años nunca hubo evangelicalismo ni pentecostalismo y Dios seguía salvando gente. Piense. Piense para que no le engañen. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? Hijo de Dios porque su Padre es Dios. 36. Tu pariente Elizabeth ya siendo una mujer adulta en su vejez también ha concebido un hijo. Este es el mes número 6 para ella. ¿Te acuerdas María que a Elizabeth una mujer vieja le llamaban la vieja estéril? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí me acuerdo Ángel que a ella se burlaban la gente porque porque era estéril y bueno ya adulta también. pues, ¿sabes qué María? ¿Qué pasa Ángel? Embarazo mes 6. ¿Cómo? Ella está en el sexto mes de embarazo. ¿Sabes por qué? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Eso es teología. Subráyelo. su mejor amigo su mejor amigo subráyelo de veras usted va a aprender cada vez que subraye y no estoy bromeando nada es imposible para Dios nada ahí lo dice Lucas 1 37 entonces María dijo con humildad aquí tienes a la sierva del Señor a la esclava del Señor o sea una joven de 15 años ¿quién pensaría entre las millones de mujeres de esa edad que Dios escoge a María para que ella sea la portadora del Hijo de Dios millones de mujeres y Dios escoge a María póngase a pensar reflexione usted eso por eso le dice bendita tú eres entre todas las mujeres ¿no? así le dice vamos a ver otra vez que dice porque quiero quiero que ustedes se queden bien eh dice bendita tú eres versículo 28 de entre todas las mujeres bendita tú entre las mujeres el Señor es contigo oiga eso es algo para reflexionar a usted no le impresiona eso oiga esta es la palabra si a usted no le impresiona el nacimiento de Jesús yo no sé qué le va a impresionar a mí esas palabras me hacen pensar reflexionar que a una mujer dentro de millones de mujeres encontró gracia muy favorecida delante de Dios y luego y luego María dice hágase conmigo conforme a tu palabra o sea la humildad de esa mujer 15 años yo creo que se llenó de miedo también se llenó de miedo de asombro tal vez una felicidad incomprensible y lo único que pudo decir es humillarse humillarse aquí dice Lucas recuerda Lucas escribe esto 30 años después que muere Jesús él tuvo que ir a preguntarle a Pedro a los apóstoles a María misma porque María estaba ahí le dice María disculpa que te interrumpa pero quiero que me cuentes cómo fue cómo fue me dicen que un ángel se te apareció que el nacimiento de Jesús cuéntame por favor quiero ponerlo en orden todas las cosas quiero escribir a un amigo que se llama Teófilo cuéntame cómo fue cómo te acuerdas algo y María se lo contó ahora no sabemos si puso todo Lucas porque porque yo me imagino que fue una historia grande pero lo que puso es lo que sabemos luego en el versículo 39 en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa a una ciudad de Judá o sea en la provincia de Judá o sea no sabemos cuántos días pasó pero después de muchos días María va a una zona de montaña en Judá en la provincia de Judá y va a la casa de sus parientes de Zacarías que es el esposo de Elizabeth porque ya le había dicho ángel que Elizabeth estaba en el sexto mes de embarazo oiga y ella dice sexto mes pero 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 Elizabeth es estéril bueno ya no es estéril porque ya está embarazada tengo que ir a verla tengo que ir a verla no si a usted le dicen por ejemplo oiga se acuerda su pariente si que pasó se acuerda que el doctor le dijo que si no nunca tuvieron hijos está embarazada como está embarazada no 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 puede ser si si vaya a verla yo le apuesto que usted se va a verla se levanta si puede ese momento va y le dice yo tengo que ir a constatar si es verdad o es mentira bueno el ángel se lo dijo a María y María fue a verla a visitarla a Elizabeth y va y le saluda a Elizabeth cuando Elizabeth oyó el saludo de María escuche bien esta parte también me impresiona me rompe los sentidos de mi comprensión humana María le saluda a Elizabeth seis meses de embarazo seis meses de embarazo Lucas de repente fue a hablar con Elizabeth no sabemos si Elizabeth estaba viva todavía en ese tiempo pero Lucas sacó esta información y cuando María le dice posiblemente fue la misma María que le dijo Lucas fui a ver a Elizabeth y qué pasó bueno te voy a contar lo que pasó ok qué pasó bueno yo fui la saludé y Elizabeth me dijo que cuando escuchó mi saludo su bebé que estaba en su vientre saltó como que saltó sí o sea o sea dentro del vientre se movió hubo un movimiento como las mujeres embarazadas saben que los bebés se mueven patean y todo eso o sea este movimiento fue diferente y si bien es cierto los bebés se mueven pero pero fue diferente diferente sí sí no fue un movimiento normal de cualquier niño y pasó otra cosa más qué pasó Elizabeth fue llena del Espíritu Santo ahora quiero ir aquí a esta parte porque esta parte es muy importante está en Lucas 41 dice que cuando le saludó Elizabeth fue llena la palabra en griego es completamente lleno esa es la palabra en griego completamente lleno de que dice con el Espíritu Santo neumatos haguio neumatos haguio entonces el neumatos haguio significa que ese llenura es del Espíritu de Santidad Espíritu Divino cuando le saludó María y cuando le saludó María y esto explica mucho acerca de esto de hablar en otras lenguas exclamó a gran voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre eso dice mucho en la liturgia católica yo me lo aprendí de memoria desde que tenía tres años de edad y está en la Biblia eso ha sido parte de la historia cristiana durante siglos eso no se puede dudar de dónde sacaron eso de aquí ahí dice que exclamó ahora se acuerda cuando leemos hechos cuando dice que vino el Espíritu Santo y hablaron en idiomas no eran balbuceos eran exactamente lo que hizo aquí Elizabeth alabanzas al Señor en diferente idioma aquí Elizabeth está hablando lo mismo que hablaron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo alabanzas al Señor eso está en la escritura y qué es lo que habló Elizabeth habló alabanza y dijo bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre esa es una expresión de alabanza inspirado inspirada por el Espíritu Divino por el Espíritu de Dios por el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo eso lo dice la Biblia ahí está Lucas 1 42 exclamó Elizabeth le dice a María el bebé saltó cuando escuchó tu voz yo fui llena del Espíritu Santo completamente y lleno del Espíritu Santo inspirada por el poder del Espíritu Santo yo te digo a ti bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre eso es una palabra del Espíritu Santo eso lo está diciendo la Escritura subrayelo subrayelo eso está en la Biblia eso está en la Escritura porque me ha acontecido a mí se pregunta Elizabeth que la madre de mi Señor venga a mí o sea esto es algo teológicamente Elizabeth entendió Elizabeth entendió la escatología profética del Mesías porque ella supo ya que María fue escogida por Dios mismo para que ella sea la portadora del Hijo de Dios entonces Elizabeth alaba al Señor y reconoce en María una mujer favorecida por la gracia de Dios le dice ¿por qué me ha ido que la madre de mi Señor? ahora eso es interesante porque ahí está reconociendo que María es la madre de Dios esa es la doctrina de la iglesia ortodoxa cuando digo ortodoxa no de la denominación sino de la enseñanza ortodoxa María es la madre de Dios porque dice aquí Elizabeth la teología de Elizabeth la madre de mi Señor ¿y quién es el Señor? Dios o no es Dios o no es Dios al menos que usted sea el herético testigo de Jehová o cualquier otra herejía pero si usted es creyente en lo que enseña la Biblia en la doctrina sana María es la madre de Dios ahí lo dice Elizabeth la teología de Elizabeth está diciendo reconociendo que María el fruto de su vientre es bendito y que lo que tiene allí en su vientre es el Señor la madre de mi Señor la madre de Dios ¿el Señor es Dios? ¡Claro que es Dios! ¿Por qué lo duda? o hay dos dioses hay dos señores ¿no le enseñaron eso en su congregación? bueno subraye tenga tenga su libro de apuntes estudiar estudiar escudriñar las escrituras dijo Jesús porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna no hay otra forma dice porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos la criatura que yo llevo en mi vientre la criatura saltó de gozo por eso decía no era cualquier movimiento de la criatura los niños cuando van creciendo no he escuchado que dan pataritas dicen dan pataritas por ahí uno le pone la mano en el vientre de la esposa y está pateando ¿no? pateando se siente bueno en este caso no fue patarita o tal vez lo fue pero a diferencia de otros el niño se llenó de gozo en su vientre versículo 44 vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 44 Lucas 1 44 dice así que cuando la saludó ¿no? saltó de gozo saltó es la palabra llega esquirtesen esquirtesen es una palabra que significa saltar de gozo de alegría no saltar de ejercicio sino saltar de alegría o sea no es parecido digamos bueno tal vez la comparación no sea igual pero para ilustrar es como cuando juegan fútbol y meten gol ¿qué hace la gente? la gente no dice oh gol no dice así dice ¡gol! y comienzan a saltar y se ponen ahí alegres y se abrazan algo así algo así que el niño cuando escuchó el saludo de María saltó de gozo y la palabra gozo que ponen quiere decir delicia en el griego en realidad tienen que decir saltó con un estado estático de delicia exaltación especialmente de un saludo que te llena de gozo que te dan es como cuando vas a una casa ¿no? te están esperando entonces la gente te espera ve que estás llegando no te va a decir hola ¿cómo estás? pasa la casa no cuando te va llegando mira quién viene mira mira ya se están alegrando porque te ven llegando y comienzan a saltar ven ven y cuando vienen te abrazan algo así ese gozo es el gozo que sintió el niño en el vientre de Elizabeth cuando escuchó el saludo de María oiga no es tan bonito eso que le dicen a usted ¿no? me invitaron a una casa ¿y cómo se sentiría que usted va a una casa y la gente bueno ya vino o ya viniste pasa siéntate donde te da la gana oiga mejor no vaya a la casa si le van a saludar pero si le están mirando ahí está ahí viene ahí viene qué bueno ahí viene oiga ni siquiera llega y es tan contentísimo de que está llegando así exactamente es el gozo que sintió Juan el Bautista era un gozo inexplicable inexplicable increíble increíble y qué más dice en el 45 bienaventurada la que creyó María bienaventurada oiga cuántas bienaventuradas le han dado a María cantirá dice tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor o sea la profecía mesiánica la profecía que viene inclusive del tiempo de Adán Génesis capítulo 3 15 que se cumple inclusive durante cuando Dios le llama a Abraham Génesis 12 13 15 17 en tu simiente las naciones de la tierra serán benditas cuál simiente Pablo dice esa simiente es Cristo porque está en singular y se cumple allí entonces cuando María saluda ellos están experimentando la promesa abrámica la promesa de Abraham que se cumple en Cristo Jesús y el Espíritu divino el Espíritu del Altísimo llena no solamente a Elizabeth pero también a Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo trabajó en ellos porque María fue la gran favorecida una muchacha de 15 años 15 años escogida por Dios de entre cantidad para ser la portadora la madre de Dios porque Elizabeth mismo en su teología le dice la madre de mi Señor oiga y quién es el Señor Dios o no es Dios dígame no es Dios claro que es Dios entonces es la madre de Dios otra vez subrayenlo eso es así eso lo ha creído siempre la iglesia entonces qué es lo que sucede Elizabeth reconoce Elizabeth reconoce que María es la portadora del Hijo de Dios en ese momento ahí tal vez estando ahí de pronto entra María la ve una jovencita flaquita de 15 años muy humilde frágil físicamente le saluda a su pariente y en ese momento en ese momento del saludo el Espíritu Santo llena a Elizabeth el niño salta yo no sé cómo habrá saltado de repente Elizabeth también habrá saltado no sé pero dice que el niño saltó de gozo entonces cómo se puede abortar y cómo pueden los ateos marxistas aquellos que odian la ley de Dios matar a un ser humano en el vientre de la madre y decir es solamente un pedazo de célula una masa de célula y de parte del cuerpo de la mujer no pensante cómo pueden estos orates gente totalmente mediocre entenebrecida en su razonamiento intelectualismo barato negar la humanidad de un ser humano en el vientre de su madre teológicamente este es un argumento fuerte de que lo que hay en el vientre de la mujer no es un saco de células pesara es un ser humano que ante Dios tiene personalidad por eso a los seis meses saltó de gozo reconoció a Jesús como el Mesías y el Espíritu Santo lo llenó este es un argumento fuerte y que no vengan a decir oh eso es teología todo es teología ¿aló? escuche escuche todo es teología todo política parte de teología porque la filosofía política parte de que hay un Dios creador de orden y de ley para que las naciones y la sociedad vivan bien y aquellos que violan la ley de Dios en la sociedad van a ser justamente aquellos tiranos déspotas mediocres que traen miseria a la nación cuando el impío gobierna la nación llora todo es teología cuando se acepta una teología atea o sea a teología porque a en el griego significa no la negación de la teología se convierten en teólogos del hombre y ahí empieza el problema porque están reemplazando al Dios de la historia con el hombre caído de la historia ¿sabía usted eso? cuando no se reconoce a Dios en el gobierno civil porque él es rey y reconocer a Dios no significa si yo creo en Dios no se trata de eso sino su ley como fundamento de la sociedad para una civilización sana y próspera en economía primeramente porque cada uno trabaja tiene su propiedad privada y nadie puede robar lo que le pertenece a él y el Estado no tiene derecho porque Dios dice no robarás y comerás tú yo con el sudor de tu frente ¿qué quiere decir eso? yo como lo que yo produzco es mi trabajo nadie me puede robar porque la ley de Dios dice no robarás a tu prójimo y eso es lo que está pasando ahora elegir a mediocres ladrones que te roban lo que te pertenece a ti es una ofensa al creador es una ofensa al creador es una ofensa al creador y todo mediocre que roba a ti roba lo que te pertenece a ti y lo mismo es aquí porque lo que dice María después es justamente la soberanía de Dios la teología de María ¿quiere saber cuál es la teología de María? una mujer mujer niña bueno tal vez no niña pero una joven mujer de 15 años 15 16 muchos lo ponen inclusive de 14 años ¿cuál es la teología de María hebrea? bueno aquí está la teología de María versículo 46 mi alma engrandece al Señor empieza empieza con una alabanza mi alma engrandece al Señor porque ella es la bienaventurada la que fue favorecida por el Señor dice utiliza la palabra en hebreo indicativo megalinei que significa magnificar de ahí viene la palabra mega o sea grande no en largar algo totalmente grandioso grandioso mi alma engrandece mega linei mi alma cuando la palabra alma viene de la palabra griega psique 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 es un sustantivo que significa aliento espíritu algo ya sea abstracto o concreto que simboliza toda la mente el corazón del hombre mi mente mi espíritu mi corazón magnifica de una forma increíble lo más grande al Señor mire la teología de María mucho que aprender que más dice sígame 47 mi espíritu se regocija en Dios mi salvador ahora utiliza la palabra neuma la palabra neuma en griego es justamente también se traduce como viento como aliento como espíritu o sea la parte invisible del ser humano la parte invisible la parte que no se ve pero existe del ser humano se regocija ¿no? y la palabra regocijar significa lleno de gozo mi espíritu está lleno de gozo ¿sabe lo que es la psique? es lo que en la psicología se tiene que ver con la totalidad del hombre ¿y saben cuál es el problema? que más de un bi con B de burro billón de personas tienen problemas psicológicos y psiquiátricos escuche bien esto ¿eh? porque la psicología moderna parte de una base atea materialista no reconoce el espíritu del hombre y la razón por la cual más de un bi con B de burro John de personas tienen problemas psiquiátricos tanto que la psiquiatría no puede ni siquiera curar los problemas que tiene no lo puede por eso que están ahora usando métodos de ondas radiactivas en las neuronas del cerebro humano porque no hay otra forma de curar y la psicología sabe por qué lo está haciendo porque ellos han negado que hay un espíritu en el hombre que hay un espíritu en el hombre espíritu en el hombre no solamente es mental por eso que el hombre más de un billón de personas están pero mal porque no hay la relación con el creador cuando Dios no está en la ecuación el hombre se convierte en orate en el asesino de sí mismo porque rechaza rechaza al dador y la fuente de la existencia humana en todo aspecto que es el creador por eso la humilde condición de esta su sierva pues desde ahora en adelante las generaciones me tendrán por bienaventurada ¿sabe qué? subrayen el versículo 48 subrayenlo por favor subrayenlo o sea nosotros somos esa generación entonces como generación tenemos que llamar a María bienaventurada porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre esa es la razón de generación en generación es su misericordia aquí María comienza a dar su teología como ella interpreta lo que está pasando de generación en generación es su misericordia hablando de la gracia de él para los que le temen él ha hecho proezas con su brazo ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones o sea María tiene una buena teología él ha quitado a los poderosos de sus tronos rememorando al faraón de Egipto ha exaltado a los humildes aquellos que le temen a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre y si cuando vamos por ejemplo a Génesis capítulo 17 mire lo que dice ahí María conocía su Biblia María estudiaba su Biblia dice así mi pacto es contigo dice Dios a Abraham este es mi pacto que yo establezco contigo con tu descendencia después de ti por todas las generaciones de eso está hablando María un pacto eterno este es el pacto yo voy a ser Dios tuyo y de tu descendencia escuche bien después de ti yo te daré a ti a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones toda la tierra de Canaán como posesión perpetua yo seré tu Dios y te voy a dar una señal que vas a guardar mi pacto tú y tu descendencia tú y todas tus generaciones este es mi pacto entre ustedes y tu descendencia y todos van a guardar este pacto que al octavo día todo varón será circuncidado esto va a ser señal entre ustedes y yo ese pacto sigue presente dice Pablo no ha terminado María María sabía eso María sabía exactamente lo que estaba hablando y honrando y todo lo que vino con ella es justamente el cumplimiento del pacto abránico el ser la portadora del hijo de Dios el ser la portadora del hijo de Dios como cumplimiento de las promesas abrámicas y davíricas esto es algo que hay que tener en cuenta todos los días todos los días porque esto es el contexto pactual de justamente el cumplimiento del tiempo y termino con esto de lo que dice María Pablo entendiendo bien en Gálatas capítulo cuatro en Gálatas dice capítulo cuatro aquí lo tengo dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo cuál es el cumplimiento del tiempo el momento del cumplimiento de la profecía abránica cuando ya se cumple ese momento qué cosa Dios envió a su hijo nacido de una mujer María a partir de ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones bueno lo voy a llamar ahora también María bienaventurada por toda la generación así dice la Biblia bienaventurada y eso lo dice el Espíritu Santo que no miente y dice nacido bajo la ley Dios envió como lo envió justamente lo dice Lucas el ángel se presenta muy favorecida Dios lo escoge escoge a María halló gracia delante de Dios y por eso y por eso le dice bendita tú eres bendita tú eres de entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y dice Elizabeth la madre de mi señor vamos a orar padre gracias por tu amor y tu misericordia que este mensaje de las escrituras ha llegado a nuestra mente y corazón y que nos ayudes a entender la verdad de tu palabra y del cumplimiento de Jesús cuantaste al momento preciso para que nazca elegiste en el momento apropiado y le llenaste de tu gracia y de tu espíritu santo gracias padre en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén hermanos que la gracia del señor sea con todos ustedes mañana es día del señor alabar su nombre amén amén